ahora tenemos que hacer una serie de cálculos y verificar algunas propiedades que ya habían sido denunciadas si vamos a hacerlo tranquilamente y jk estos son versores b es 111 w es 1 menos 1 0 y yo digo a ver la primer componente va a ser eliminó esta fila y esta columna pongo un signo más y tengo 1 por 0 11 menos 1 0 punto y coma la segunda componente como empecé con más acá salto a menos va un menos y va a ir el determinante de lo que queda eliminando esta fila y esta columna 1110 estos son pequeños determinantes sí y la tercer componente es vuelvo a poner un signo más y me queda eliminó la fila y la última columna 111 1 menos 1 cuánto da esto 1 por 0 menos menos 1 por 1 me queda 1 acá me queda 1 por 0 menos 1 por 1 es menos 1 con otro menos adelante me queda 1 y y esta última es 1 por menos 1 menos 1 menos 2 este es el producto escalar de b por w perdón producto vectorial producto cruz si yo hago el producto escalar de este por este me tiene que dar 0 el producto punto 1 por 1 más 1 por 1 es 2 menos 2 por 1 me da 0 1 por 1 menos 1 por 1 es 0 menos 2 por 0 0 y esto por lo menos verifique que no hay un error grosero este es perpendicular a estos bueno vamos con este otro y newspaper y tengo w primero 1 1 y ahora 1 me queda 1 121 1 0 1 1 me quedan eliminó esta fila perdón esta fila y esta columna voy con un signo más más menos 1 0 1 1 un determinante, punto y coma salto acá, va un menos empecé con más y tengo un determinante que es elimino esta fila y esta columna 1, 0, 1, 1 punto y coma, me olvido el menos acá este menos dije que lo ponía pero no lo puse salto uno más vuelvo a poner signo positivo elimino la columna esa y me queda 1, menos 1 1, menos 1, 1, 1 hago esta cuenta y tengo menos 1 por 1, menos 1 menos 0 es menos 1 1 por 1, 1 menos 0 es 1, con un menos adelante menos 1 1 por 1, 1, menos menos 1 es más 2, fíjense que este y este son el opuesto, 1 es este es, este multiplicado por menos 1 y viceversa por eso decíamos que el producto vectorial no es conmutativo no es lo mismo b por w que w por b bueno, b por z y jk me queda 1, 1, 1 z es 2 menos 1, 1 esto da 1 por 1 menos 1 me da 2 2 menos 1 1 menos 1 me da 2 menos 3 déjenme verificar si ese está bien 2, 1, 1 menos 3 está bien bueno, vamos a ver este lo puedo hacer de dos maneras hacer la suma de estos dos o sea b por w más z w más z es la suma de estos dos que es 3 menos 2 y 0 más 1 1 o podría aplicar una distributiva hacer b por w más b por z que esto lo tengo b por w lo tenía acá 1, 1 menos 2 1, 1 menos 2 más b por z 2 1 menos 3 ¿cuánto da esto? 1 más 2 3 1 más 1 2 menos 2 menos 3 menos 15 menos, perdón menos 2 menos 3 menos 5 este debe ser el resultado vamos a hacer esto a ver i, j, k y tengo 1, 1, 1 que es b por 3 menos 2 1 repito i, j, k con los cuernitos para indicar que son versores y me falta repetir 1, 1 repito las dos primeras estoy cambiando de un método a otro para no hacer siempre lo mismo a ver estas diagonales suman todas i por 1 por 1 una i i por menos 2 por k menos 2, k 3 por j por 1 más 3, j ahora estas diagonales que van a ser restadas 3 por 1 por k 3, k 1 por menos 2 por i menos 2, i 1 por j por 1 más una j ¿cuánto me da esto? a ver i menos menos 2i son 3 en i no nos apuramos 3j menos 1j son 2 en j menos 2k menos 3 en k menos 5 en k y esto debe coincidir con el que calculamos hace un minuto acá 3, 2, menos 5 ¿ven? de las dos formas lo puedo calcular bueno yo voy a hacer acá esto de la manera más rápida más ágil se lo dejo a ustedes para que lo completen de otra forma haciéndolo paso por paso por ejemplo este lo podría hacer como 1 1 1 producto vectorial por 3w es 3 por 1 3 3 por menos 1 menos 3 y 3 por 0 0 pero también puedo decir que esto es 3 por b producto vectorial por w o sea este 3 digamos lo ponemos adelante no lo estoy sacando factor común estoy aplicando unas propiedades y b por w y b por w lo tengo es este o sea que me queda 3 por 1 1 menos 2 me da 3 3 menos 6 ese sería el resultado 3 3 menos 6 este otro también puedo decir que esto es 5 por b por z 5 por b y b por z está en el lugar 2 1 menos 3 esto es esto es 5 por 2 10 5 por 1 es 5 y menos 15 otro resultado si no hubiera multiplicado este por 5 hubiera hecho 5 5 5 por z que es 2 menos 1 y me tendría que haber dado esto bueno acá podemos multiplicar w por 2 restarle 3 veces z y eso hacerlo producto vectorial con este yo lo voy a hacer de otra manera el resultado tiene que ser el mismo yo voy a aplicar la propiedad distributiva primero y voy a decir que esto es b por 2 w menos b por 3 z si muy bien podría parecer un poquito más elegante así ahora estos factores los pongo adelante me queda 2 por b por w este menos 3 que es un factor que multiplica z en escalar lo pongo acá menos 3 por b por z fíjense que queda 2 por b b por 2 b está acá 1,1 menos 2 1,1 menos 2 menos 3 4 b por z es 5 2,1 menos 3 2,1 menos 3 2 por 1 2 2 menos 4 3 por 2 6 3 3 y menos 1 2 menos 6 menos 4 2 menos 3 menos 1 y menos 4 menos menos 9 es 5 ahí estaría la solución de este último no hay nada particularmente raro hasta el próximo caso es еще 2 2 Gracias.